Hermano querido, el Señor me lo bendiga en esta noche maravillosa. Y bueno, invitarte para lo que va a ser la Conferencia Apostólica y Profética. Mañana, jueves, ya se abren las puertas a eso de las 4 de la tarde, así que no te lo puedes perder. Tienes que venir con toda tu familia a recibir bendición, liberación, todo lo que va a haber en esta conferencia tremenda. Jueves, viernes y sábado, aquí en la American Island Sarina, aquí en Downtown, cruzando el puente de Miami Beach. Aquí vamos a estar junto a nuestro puesto que hicieron Maldonado para que recibas liberación, bendición y todo lo que Dios tiene para ti y para los tuyos. Recuerda siempre que Dios siempre va a estar esperándote con los brazos abiertos. No creas que tienes que ser perfecto para venir a los pies de Cristo, no creas que tiene que ser el último eslabón perdido del Amazonas. Entonces, Dios, de lo peor, haces lo mejor. Así que, como sea que se encuentre tu vida, droga, alcohol, no sé, en lo que puedas estar, quiero decirte que Jesús te ama. Y para eso estamos los siervos de Dios. Siempre, no olvides nunca, el grande se llama Jesús. Hoy nosotros los hombres de Dios estamos, mañana no estamos más. Y ahí sí viene otro, y después viene otro, y después viene otro, y después viene otro. Pero el grande es Él. Así que te esperamos aquí en el CAP, Conferencia Apostólica y Profética, jueves, viernes y sábados, American Airlines Arena. Ve y saca tu tique ahí en la entrada si no lo tienes. Y en Argentina te esperamos, por supuesto, en mi casa, la Casa Belalfarero. Todos los días tienes reunión a las 14 horas y 21 horas. De lunes a lunes, 14 horas y 21 horas, la Casa Belalfarero, la Calandria, 29.56. A la vuelta de Pascua y Salta, en el Ex-Cine San José Temperle. Te esperamos con los brazos abiertos para que recibas la liberación que solamente Dios te puede dar. No te olvides nunca, la liberación es lo que trae rompimientos. Yo ya he visto 54 personas ser sanas de SIDA en mi ministerio a través de la liberación, hijo, la liberación. El SIDA es un demonio, el cáncer es un demonio, cualquier enfermedad es un demonio. Las drogas, el alcohol, son espíritus inmundo que se van a través de la liberación que Jesucristo te puede dar. Padre, oramos, atamos, reprendemos todo demonio que me esté escuchando. Demonio de santería, demonio de drogadicción, de homosexualismo, levianismo. Todo espíritu inmundo que te tenga atado a los fármacos. Todo trabajo del brujo al hechicero. Todo demonio. Suelta esas almas, suelta esas corazones, suelta esos cuerpos. Por la llaga de Jesucristo te decretamos liberado, bendecido y en victoria. A ti y a tu casa, para la gloria y honra de su nombre. Amén. Amén y Amén. Los esperamos. Que Dios los bendiga. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.